La Guardia Civil, en el marco de la operación Lampolos, ha procedido a la detención de 15 personas pertenecientes a una organización criminal implicada en al menos 380 robos en el interior de viviendas en diferentes localidades de la provincia de Valencia. A los detenidos se les imputan los delitos de robo con fuerza, asociación ilícita, receptación, simulación de delito, daños, tráfico de drogas y un delito contra la seguridad vial. En la operación se han practicado 11 registros domiciliarios, incautándose numerosos efectos procedentes de estos robos, cuyo valor podría alcanzar los 160.000 euros. Entre los efectos sustraídos se encontraban placas solares, baterías y acumuladores, televisores, ordenadores, figuras de decoración de jardín, electrodomésticos, aparatos electrónicos, escopetas de aire comprimido, así como un arma de fuego simulada. Asimismo, se ha desmantelado un secadero de marihuana ubicado en una de las viviendas registradas, interviniéndose material para la elaboración de esta droga. La operación se inició en agosto del pasado año a raíz de varios robos cometidos en el interior de Chalés, casas de campo y viviendas en diferentes localidades de Valencia, por lo que se estableció un dispositivo que ha permitido la localización e identificación de los autores. El ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.